Mi nombre es Roberto Peña Interpreté en la película a Wilson que viene a ser un paraguayo, es un sicario enviado por el personaje que hace Federico Lupi que tiene que recuperar una plata que le debe Mi nombre es Totti Silberto y mi personaje es el cura Jorge Rafael Mi personaje es un cura entre tradicional y facho más facho que tradicional y en realidad cumple la función específica de casarlo a este hombre en el sueño, digamos y eso hace que la cuestión en él modifique su línea de pensamiento a través de esto que le sucedió en el sueño ¿Dijo un patrimonio? Sí mi amor, nos vamos a casar Hola, soy Gabriela Zagri Mi rol en la película es Lucía, la novia de Martín es una chica del pueblo que actualmente está viviendo en Buenos Aires y empieza a tener unos conflictos con su novio lo cual decide separarse y volver a su pueblo natal que es Santa Cruz allí comienza, bueno, un episodio un poco nefasto para ella la secuestran está implicado el novio el cual va a estar sumergido en una serie de problemas e inconvenientes que ustedes seguramente ya vieron y van a ver así que, bueno, hasta ahí les voy a contar Están metidos en este quilombo hasta las pelotas y el único que los puede ayudar soy yo Bueno, mi nombre es Laurentino Blanco obviamente soy actor mi personaje en la película es Mirta es un chico gay de pueblo que atiende un locutorio y fue como un desafío llegué al set de filmación y me encontré con el director me encontré con Pablo y me explicaron de qué se trataba el personaje así que vimos vestuario, vimos el look y de a poco fue tomando colores un personaje muy divertido Ocupado Ocupado ¿Qué hace? Uy Hola ¿Todo bien? Mi nombre es Juan Pablo Sedano Soy Martín Mi personaje es un hippie cuida perros muy volado no tiene muchas aspiraciones a nada mi novio me deja por eso mismo por no querer intentar nada en la vida Termino siendo un personaje cómico que quizás al principio no estaba definido así y empezó a ir por un lugar de comicidad y bueno terminó siendo como quizás más de lo que se proponía Padre nuestro que estás en los cielos santificado no me lo recuerdo Me convocó Pablo Jotic que es el director y a través de Anahel Churrito que es una amiga estaban buscando un rol muy femenino y creyeron en mis condiciones así que bueno así llegué a la pena Y llegué a pedido mío directamente porque recuerdo haberme cruzado con Pablo Jotic en un estudio de televisión y yo soy muy mandado todo lo que me gusta hacer no lo dudo y una vez que me enteré que era director de cine lo vi con muy buena onda y una buena predisposición en una entrevista y fui y me le presenté le dije mirá soy actor me encanta la idea de poder hacer cine algún día si le sentí hace falta un mozo un personaje por chico que sea contá conmigo y la verdad que estoy muy agradecido de que de que así fue cuando recibí el llamado no lo podía creer aparte una experiencia maravillosa la que viví me permití también ir con toda la familia hablé con la gente de producción me dijo no hay problema y bueno vamos todos este no lo vamos a volver a hacer Pablo para otra película quedate tranquilo porque ya me separé nada mentira jajajaja no más vale que aparezca la guita eh que te piensas que le atraje el zorra que le molesta claro por momentos me generó mucha angustia eh tiene mucha imposibilidad de bueno estar secuestrada y bueno y bueno los momentos de concentración previos a la escena fueron fundamentales se trabajó sumamente en un lugar verdadero así que bueno eh hubo una mezcla de todo tiene de todo la película tiene mucha comedia eh es romántica estaba preparando en casa viste andaba por todos lados buscándole la vuelta encontrar una pronunciación a un idioma que no conocí que no manejé jamás el inglés lo manejo pero chino la verdad que no no me dieron en el colegio y cuando más o menos lo tenía y memorizaba las frases para poderlas ir este haciendo mías de alguna manera me llama me dice sos paraguayo bueno muchas gracias un beso enorme y nos vemos allá por los paraguay una película que abarca algunos géneros no solamente la comedia también hay acción y y un poco de suspenso eh era bueno mantenerme yo en esa línea de de siempre de la comedia tratar de de ser chistoso ¿no? si se podía decir ¿no? ¿no? y y y y